Buenos días, mi nombre es Delia, soy maestra de Shambhala hace 10 años y bueno, en este camino que estamos recorriendo los maestros de Shambhala hemos visto muchas cosas y aparte de eso, bueno, tratamos de ser una elite y llevar adelante lo que nuestro maestro Santi Bañez nos ha enseñado a nosotros y transmitirlo hacia los demás. Shambhala es amor, es energía y bueno, hoy tuvimos trasplantes que lo hacemos una vez por mes para brindarle ayuda a la gente, no lo hacemos fuera de lo que sería el contexto de los médicos al contrario, ayudamos a ellos a que la gente se pueda sanar de alguna manera hemos hecho trasplantes donde se han bajado las medicaciones, ya sea por un problema nervioso e histerias, hemos hecho trasplantes, revertidos muchas, muchas enfermedades a lo largo de estos años tuvimos un paciente en el cual se estaba dando diálisis que se daba una vez, día por medio y empezó con nosotros sábado mensual hacerse el trasplante y a la semana ya le bajaron las dosis de ese diálisis hasta dejarlo definitivamente bien, se ha recuperado mucho, se ha recuperado HIV pero sobre todo Shambhala da fuerza, da energía, esto es como una droga de los maestros que estamos acá de sentir que necesitamos hacer Shambhala para la humanidad, para el bien de la gente queremos llegar a tener muchos maestros, muchos alumnos y que a través de esto podamos llegar a ellos no hacemos mancia, no somos mágicos, sino con la ayuda de todos logramos lo que queremos y con las energías que vienen de arriba del universo que son tan importantes queremos modificar situaciones, ya sea emocionales o enfermedades al frente siempre está el maestro Santi Bañez, el cual nos da todo, nos enseña todo abiertamente pero sobre todo aprendimos, muchos de los que estamos acá, lo que es la verdad, la honestidad y estar siempre con la frente alta y de frente, decir las cosas que sentimos y hacemos para corregir los errores que no siempre lo podemos hacer es todo lo de Shambhala, hay mucho más, ojalá que se acerquen, que vengan, que vean que es esto y el que tiene ganas de entrar en este círculo, bienvenido sea